Intro Intro Yo te he que llevar a tu teléfono Envidiaco Ey, lo hace yo medio, cabrón No me quito media He pinchado GONI 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 Esta es la zona de presión Esta es la zona de presión Zona de presión Zona de fogo PAA PAA falta el fogo que ocupa a mi medio de pantalla PAA 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 Es que es pegadizo el papá, ¿eh? O no Es que es facilón Ya le gira luego, ya ya la calado